Y el segundo próximo paso en materia de vacunación que también les quiero dar a conocer consiste en el hecho de que estamos ya optimando los convenios y los documentos jurídicos pertinentes para poder suministrar vacunas a Andorra, al estado de Andorra. El ejercicio de la solidaridad que desde el primer momento dijimos que ejerceríamos con las vacunas que España ha podido adquirir en el marco de esta estrategia de vacunación europea. No les puedo precisar el día pero esperamos que durante la semana que viene, hemos estado trabajando intensamente en ello, podamos concluir los documentos jurídicos que nos permitan facilitar dosis correspondientes al estado de Andorra.